Producto de los malos resultados, el técnico brasileño Yaño Pinto fue cesado de sus funciones. El estratega carioca explica las razones de su salida. Pero lo correcto es que estoy fuera de Independiente. No me gustaría entrar en muchos detalles, porque podría haber una mala interpretación ahí, ser mal entendido, pero estamos tranquilos y sabía que buscamos realizar un buen trabajo, como estamos haciendo, y salimos, salimos con la cabeza erguida, sabía que nuestro trabajo es reconocido por mucha gente. ¿Pero cuál crea su juicio, Yaño, que fue el punto de partida para su salida? No, lo que hubo fue realmente partidos en que podríamos tener ganado, partidos que estaban en las manos, doy ejemplo, como Macará, ya podríamos ter ganado ese partido, partido con Emelé, partido con Deportivo Quito. Ahora ganamos muy bien ya, la primera victoria nuestra como visitante, perdemos, primero partido que perdemos de local durante todo el año. Pero son criterios que de repente podrían ter dado la vuelta, ¿no? Si tuviésemos realmente ganado un otro partido más, de repente no estaríamos hablando de mi salida, entonces, pero estamos tranquilos, tranquilos y agradecidos a todos. Por el momento, Yaño Pinto se tomará un descanso y analizará futuras propuestas de equipos ecuatorianos. Gracias. 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 Gracias.